El Banco Africano de Desarrollo anunció un millón y medio de dólares para financiar el combate a la langosta africana que desde hace varios meses asola el cuerno de África y la parte más oriental del continente. El presupuesto será canalizado a través de la Autoridad Intergubernamental de Desarrollo, que distribuirá los recursos entre los países afectados por la peor plaga de langosta de las últimas décadas. La referida autoridad se encuentra colaborando con la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, con el objetivo de desarrollar planes conjuntos para evitar el esparcimiento de la langosta, prevenir en los lugares que no han sido afectados y ayudar a las familias afectadas por la plaga. Los fondos serán utilizados para controlar la invasión, prevenir la nueva generación de langostas y monitorear el rumbo que los enjambres tomarán, además de apoyar en los costos administrativos que pueda tener la plaga. Los países beneficiados con el fondo serán Eritrea, Etiopía, Djibouti, Kenia, Somalía, Sudán del Sur, Sudán, Uganda y Tanzania. El principal peligro de la langosta es en términos alimenticios. Un enjambre puede devastar en un día los cultivos que servirían para alimentar a 35.000 personas.